El presidente Petro pareciera que le tiene miedo a Nicolás Maduro. Miedo a que Venezuela viva en democracia. Venezuela atraviesa una delicada situación tras el robo de las elecciones por parte del régimen de Nicolás Maduro. Los días van pasando y aún es incierto el futuro de los venezolanos, luego de que el régimen de Nicolás Maduro se robara las presidenciales que se llevaron a cabo el 28 de junio. Ese día, el CNE anunció la reelección de Maduro por encima del candidato Edmundo González, quien, según las actas electorales reveladas por la oposición, era el ganador de dicha contienda electoral. En 15 semanas, el activista Lorenz Salet se refirió al difícil panorama en Venezuela y a la postura que ha fijado el presidente Gustavo Petro para algunos tibia en medio de la crisis que atraviesa el vecino país. El activista venezolano dijo que el gobierno del presidente Gustavo Petro debería solicitarle a la Corte Penal Internacional que haga su trabajo y actúe frente a lo que está haciendo el régimen de Maduro en Venezuela. El mismo Petro debe solicitar a la Corte Penal Internacional que haga su trabajo y que actúe de forma decidida para parar esta tragedia que cada vez va a ser exponencial y se va a traducir en una crisis migratoria muy grave, dijo Salet en Vicky en Semana. El activista también manifestó que hay bastante expectativas sobre lo que pueda llegar a pasar entre el presidente Petro y Maduro, teniendo en cuenta que ambos tienen una relación bastante cercana. Un diálogo que podría ser clave en la medición que podría ejercer el jefe de estado colombiano con un líder del régimen, de modo que se termine dando una transición de poder en Venezuela. El presidente Petro pareciera que le tiene miedo a Nicolás Maduro y le tiene miedo a que Venezuela viva en democracia. ¿Sabes qué pasa? Los humanos somos muy domésticos y se acostumbran a la opresión, al chantaje, a la extorsión y le tenemos miedo a la libertad. Y creo que el presidente Petro debe perder el miedo a la libertad de Venezuela, agregó Salet. Y Salet fue más allá. Dijo que la posición del presidente Petro frente a lo que ocurre en Venezuela obedece a los secretos que le tendría desde el régimen de Maduro, desde el financiamiento de su compañía, la de Petro, las negociaciones con el ELN, desde secretos y cosas que ellos constantemente están diciendo sobre el presidente Petro. Y yo creo que en momentos como este es cuando realmente se forjan los liderazgos reales y se da cuenta cuando son liderazgos de papel o liderazgos realmente sólidos que aportan a la paz del mundo. Aseveró el joven activista. Por lo tanto, Salet aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Petro. Le dijo que el mundo está esperando que él dé un paso para que en Venezuela se logre una estabilización. Señor Petro, usted habla de la paz. Usted habla de la vida. Bueno, aquí lo tiene. Es usted el indicado para promover la paz, la libertad y la democracia en la región. Entendamos que no se trata de Venezuela. Se trata de toda la región y usted tiene ahora la oportunidad de llamar al mundo. Porque le digo al mundo. La Unión Europea y el mundo están esperando también una postura decidida y que usted dé un paso adelante en este proceso que es tan necesario para Venezuela. Señor Rosario. Por favor, no olvides suscribirte a AMG Noticias. Dale like si te gustó el contenido de este artículo. Activa la campanita para recibir las notificaciones de las noticias de última hora. Ayúdanos por medio de un Super Styles. Muchas gracias. Gracias.